Francisco Hernández Pérez de 55 años en la Colonia del Valle. Yo coincido totalmente con Héctor. Habría que aplazar por completo las elecciones hasta que no se ponga orden en este país. No, no vamos a tener elecciones. Tendría un doble propósito. Primero, cesar esas ansias de hueso. Están desbocados. Parecen de esos caballos en las competencias que están, pero sí, o los toros que bufan al salir. Y nosotros necesitamos seguridad. Y sería una buena manera de tranquilizar a las autoridades generales para que hagan su labor. Pero claro, es una simple idea de las que aquí revuelan en el espacio. De 42 años, María de los Ángeles de Coacalco. Se pregunta Héctor el por qué la gente los corrige tanto. Y la respuesta es fácil. Es porque ustedes son personajes caricaturescos. Pretenden ser lo que no son. Los únicos personajes que sí aparentan lo que son serían Mario y César. Manelic pretende aparentar ser el inteligente y el que imprime polémica, pero no lo es. Realmente nunca ha dicho qué es y solo es chistoso. Nunca dice datos verídicos. Por ejemplo, él habla de carreteras libres muy buenas. Pues que nos diga cuáles son. Ninguna. Soy una caricatura. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el bus warning? El de... Corre caminos. No, ¿quién engañó a Roger Rabbit? Que vivía en una ciudad de caricaturas. Ah. Pero bueno, nosotros recorremos... Yo recorro seguido porque tengo un amigo. Entonces, Celaya, Irapuato, libre. Seguido. Es una carretera planita, nuevecita y seguido la están arreglando. Tiene mucho tránsito de vehículos porque esa es una zona industrial muy importante. Pero ¿para qué te vas tan lejos? Entonces... Toluca, Puebla, Cuernavaca. Sí, son carreteras que están en buen estado. Tienen sus accesos libres. Sí. Y nos encanta exagerar. Ni una carretera no es verdad. Hay muchas carreteras libres que tienen su pavimento parejito. Están bien trazadas la línea. ¿Cómo se llama? La de acotamiento. Están muy buenas. Por ley, donde quiera que haya una carretera, una autopista de paga, debe haber una vía alterna libre, por ley. Isabel Castro Morales, de 68 años, en Xochimilco. De todo nos quejamos, de todo. Yo estoy de acuerdo con Manelic. No queremos ver lo bueno que tenemos. Y conste que ni soy del PRI, ni me cae bien el presidente o el gobierno, nada de eso. Pero es que no podemos esperar que nos lo den todo. Hay que prepararse, hay que trabajar. Yo no nací en cuna de plata. Yo tuve que trabajar desde muy pequeña. Ahora estoy muy bien, pero es porque trabajé mucho. Hay una propaganda negra en política, de la que se han aprovechado principalmente los partidos de izquierda. Y hacen bien. Así como el PRI alardea sus éxitos o el PAN cuando los tuvo. También los partidos de izquierda merecen hacer gala de sus críticas, pero debemos someterlos a una balanza. Sí, porque cuando ellos han estado en el poder, pues no han dejado de tener errores o prevaricación. Y debe ser criticado. Y de hecho lo es. Y con tomacia. Acuérdate cuando Honestidad Valiente fue derribada en apoteosis. Con aquello de las ligas y de un funcionario capitalino sorprendido en un casino de lujo. Ahorita tenemos ejemplos. Clahuac. Que es una delegación por otro grupo. Y podemos verla a Miguel Hidalgo. Y son pequeños micro universos en los que nos podemos dar cuenta de más o menos cómo funcionan. Y un poco todos son peores. El colegio que se derrumbó. Le están sacando a Sheinbaum sus trapitos al sol. Y qué bueno, pero tenemos que ver en forma equilibrada. Para un lado y para el otro. Sí, ese es Tlalpan. Que tampoco lo podemos perder de vista, pero ahí ese ataque va a estar interesante. Espérate. Nos vamos a tener que volver a enterar de los precios de los segundos pisos. A ver si salen las cuentas. Hasta allá va a rebotar. Y a terminar en los papeles del colegio. Saben que no entendimos por qué los ocultaron 20 años. O cuál era la idea de ocultar los 20 años. No lo entiendo. Pero sobre todo las víctimas no quitan el dedo del renglón. Quieren que los familiares que perdieron la vida reciban justicia. Y lo interesante es que nosotros, o en general la sociedad, antes de que nos volvamos víctimas, exijamos o ayudemos a estas víctimas. Que no son tan... Bueno. Pues no salen tanto a la luz como los 43 o como otros. Y que sin embargo para la ciudad es mucha ayuda. ¿Qué saben ustedes del TEC? Nada. Eso. Nada. De Catepec, Leticia Reyes Méndez, de 67 años. Desde hace dos años vivo aquí en Querétaro. Ahora estoy de visita en casa de mis familiares en Catepec. Por otra parte, ¿qué pasaría en caso de que no se llevaran a cabo las elecciones? Seguiría al frente Peña Nieto, porque hasta donde yo recuerdo eso de que firmaba antenotario a la fecha, no he escuchado que alguien reclame el alza de la gasolina. Pues habla usted de temas diversos. En primer lugar sería un aplazamiento. Si se diera, que es muy difícil, ¿eh? Así es. Y si afectara el tiempo de la terminación del mandato de Peña Nieto, se nombraría un presidente provisional. ¿Ha ocurrido ya? Ha ocurrido ya. Cuando se echan al candidato, pues sube un provisional. Rogelio Cuellar, genete, 48 años en Etzahualcóyotl. Saludos a todos. Gracias por existir. Soy taxista y hacen más ameno mi día. Ustedes hablan de lo bueno que pasa y también de lo malo. Nada más. La gente debe darse cuenta que ustedes no generan las cosas malas. Todos somos responsables de lo que vivimos. La ONU pide a México urgentemente fiscalía independiente. ¿Por qué han dejado pendiente de veras ese asunto que es básico para que la ley en este país se aplique correctamente? Pues porque quieren un fiscal a modo. Pero lo quiere la izquierda, la derecha, el centro. Todos quieren un fiscal a modo. Pero ni modo que vengan las Naciones Unidas a decir. ¿A ponerlo? ¿Cuál es su mensaje? Sucedió en Centroamérica y estamos viendo presidentes juzgados. ¿Sí? Claro. El, 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 ¿cómo se dice? La institución que los está juzgando pertenece a la ONU, no al país. Están apoyados por la ONU. Y entonces por eso lograron meter Honduras y Guatemala, creo que es, si no me equivoco. Y así resulta más confiable. Por lo menos no tienen intereses. El alto comisionado de la ONU por Derechos Humanos mostró su preocupación por la nueva ley de seguridad adoptada, no todavía no, ¿verdad? En México, pero en proyecto. Me preocupa que una nueva ley de seguridad interna autorice el uso de Fuerzas Armadas en tareos de seguridad pública sin garantías adecuadas y supervisión. La ley que otorga a las Fuerzas Armadas un papel fundamental a la hora de la seguridad interna debe ser rol reservado tradicionalmente a la policía. Pues sí. Pero desgraciadamente la situación que está viviendo el país, la enorme violencia ha hecho que la policía sea rebasada. Entonces yo creo que en un caso como el que estamos viviendo es de seguridad nacional. La intervención de las Fuerzas Armadas, sobre todo porque está focalizado en el país los lugares de mayor alquidez en la violencia. Entonces así la intervención del Ejército no es general y tampoco debe ser para siempre, debe ser limitado en un tiempo. Y de eso se trata esta ley. Pero ¿por qué no nos mandan ellos la ley? ¿Qué quieren? Y ya nos quitamos de líos nosotros y ellos. Sí, no es cierto. Se llaman tratados internacionales. Algo debe haber como recurso. Hay un problema, no le puedes dar gusto a todo el mundo, menos en un asunto como este. El asunto es que ya la delincuencia tiene tal poder, tal dominio, tal capacidad de armamento y fuegos y de intimidación que rebasa por mucho a los cuerpos policíacos que no pueden extenderse a todo el país. Entonces si la ONU nos dice cómo resolver eso, pues también nos manda la ley, pues quedaríamos todos contentos. Por las muertes ameritamos cascos azules, ¿eh? Pudiera ser, que ellos sean los que se enfrenten.